Soñando, me encontré en un viaje al poder de la mente. En la profundidad de la caverna y escondido en las sombras me pregunto, dime quién soy. Después de un largo silencio y a la luz de la clara boya, por fin encuentro los caminos de la libertad y un mundo sin fin. Salgo y veo el camino que me lleva a encontrar el símbolo perdido y por fin descubro el enigma que me dice, debes de ir donde el corazón te lleve.